Un cigarrillo y te vas Pero no pude ver que todo iba mal Que me sentía mal, que me ibas a dejar Creía que te iba a enamorar 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 Tus amigos hablan de tu fiel morena Que cuando caminas echas cadera Yo lo sé Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones Tiemblas al cielo Tus amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Yo lo sé Que te quedas callada cuando me nombran Tú eres una sombra y yo digo que Lo voy a mover Un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste Y yo digo que Lo voy a mover Un dedo Tu maldito orgullo Ya no quiero Nada tuyo Ni tu amor Ni tu amor Ni tu amor Ni tu amor Tanto he aprendido de este amor, tal vez me doy cuenta de mi error Tú me has enseñado sin querer, a no subestimar a la mujer Y yo que me creía que en tu vida eres el único Y yo que me creía que en tus noches eres el único Y yo que me creía que en tu vida eres el único Ahora me doy cuenta que soy tonto pero el único ¡Bueno! ¡Eso! ¡Gracias!